Las autoridades de acueductos y alcantarillados realizan gestiones con los representantes de la asada de Pocosol para la ampliación de la red de cañería con el fin de llevar agua potable a las comunidades afectadas por mercurio en los distritos de Pocosol y Cutri de San Carlos. Esta sería prácticamente la solución más viable al problema de los habitantes de Llano Verde, Crucitas, El Roble, Chamorro, Chorreras y Jocote, cuyas fuentes de aguas están contaminadas por mercurio. Así lo reveló la sugerente de gestión de sistemas de asada de la IA, Pilar Dalanese Álvarez, tras consulta hecha por TVN Noticias. Preliminarmente esa es la opción que se visualiza como más factible, ¿verdad? Obviamente vienen ahora una serie de estudios, de estudios de las fuentes en la zona y de la factibilidad como tal del tema, que eso ya es un proyecto ya más a largo plazo, que no va a ser a tan largo plazo gracias a la declaratoria de emergencia que nos permite acelerar un poquito el proceso de contratación administrativa. Se ha conversado con la asada de Santa Rosa de Pocosol y ellos tienen la anuencia de la cooperación y del posterior operación y mantenimiento para las comunidades, siendo por parte de nosotros la construcción del proyecto. Pero si dice que el proyecto es muy caro, ¿se tienen esos recursos? Se tiene parte del recurso y recordemos que viene de fondos del Fondo Nacional de Emergencias, se tienen los recursos justamente para hacer el proyecto. Dalanés explicó que la obra dependerá de los estudios técnicos con el fin de verificar la inversión para construir más de 30 kilómetros de tubo madre, por lo que aseguró que por momentos se mantendrá el abastecimiento de agua con camiones externa para los más de 1.500 personas afectadas. Se ha reforzado el reparto que se da en algunos casos con recipientes de 5 galones que se dan de casa en casa por temas de caminos, pero principalmente con la instalación de tanques para autoabastecimiento. Se espera que mediante la declaratoria de estado de emergencia, el gobierno financie los estudios técnicos como la construcción de los más de 30 kilómetros de tubería madre.